Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien señores, arriba mi afición azul Bueno mi banda, muy buenos días, excelente día para toda mi banda, que se encuentren super bien, donde quiera que se encuentren Yo sé que todos amanecimos con un sabor amargo de boca, por la derrota de nuestro equipo cura azul el día de ayer Pero bueno, hay que tomarlo con mensura, hay que seguir adelante, se tenía que perder en algún momento Y como dice toda la banda azul, que bueno que sucedió ahorita en la jornada 8 Lo más importante de esto es que Martín Anselmi en la entrevista de ayer dijo que lo que aprendió acá jamás se le va a olvidar Y que tiene que aprender también a solucionar las cosas al momento y no dejarlas pasar Entonces mi banda, me gustaron esas palabras de Martín Anselmi Y creo que el brother, conociéndolo como es, lo va a llevar a la práctica en la cancha de fútbol Y para estos señores, vamos a decirles cuándo juega nuestro equipo cura azul nuevamente Y jugamos Cruz Azul contra Chivas de Guadalajara día, hora y lugar del partido de la jornada 9 de la apertura 2024 Después de dos jornadas fuera, Cruz Azul regresa al estadio de la ciudad de los deportes En busca de retener la cima del fútbol mexicano La máquina se consolida jornada a jornada como el máximo contendiente al título de la apertura 2024 Sin embargo, hoy se encuentra con el orgullo herido por perder el invicto frente al Atlético de San Luis Por lo que ahora deberá demostrar su carácter frente a otro equipo grande del fútbol mexicano Como son las Chivas de Guadalajara Rival que enfrentarán en la cancha del estadio de la ciudad de los deportes Casa del equipo Cruz Azul Pese al reciente tropiezo, Cruz Azul de Martín Anselmi Está registrando grandes resultados Y sigue demostrando su poderío contra todos los adversarios Que ha enfrentado en donde América se llevó una goleada histórica Y el León una remontada espectacular Por lo que la derrota es tomada con mensura Por su parte el rebaño está en crisis Debido a la irregularidad que ha demostrado Sobre todo su reciente derrota contra las Águilas Lo que ha encendido las alertas en las escuadras tapatías De cara a la segunda mitad de la apertura 2024 de la Liga MX Cruz Azul contra Chivas ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de la jornada 9? El choque correspondiente a Celestes y Rojiblancos Está pactado a disputarse el próximo sábado 21 Tomen nota banda y compartan esta información Hasta el último rincón azul Para que todo brother de corazón azul Esté apoyando a nuestro equipo Cruz Azul Próximo sábado 21 de septiembre En la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes En punto de las 21 horas Tiempo centro de la Ciudad de México Ah, miren Qué curioso 21 de septiembre a las 21 horas Hay que comprar la lotería del número 21 Bueno, mi banda, aquí está Entonces es sábado 21 de septiembre a las 21 horas En la Ciudad de los Deportes En la Casa Azul Cruz Azul contra Chivas ¿Cómo ver en directo el partido entre la máquina y el rebaño? Podrá verse gratis en todo el país Ya que Televisa anunció que lo transmitirá Por la señal de Canal 5 Aunque otra alternativa para verlo será TUDN, canal de televisión restringida Bueno, vamos a esperar este espectacular encuentro De nuestro equipo Cruz Azul Que es el siguiente, es la jornada 9 Gracias mi 042 por tu rola Bueno, vamos a seguir Fíjense Dice Me gusta esta información El error compartido entre Piovi y Lira En el segundo gol del Atlético de San Luis Contra Cruz Azul Cruz Azul arrancó ganando las cosas Pero en la ráfaga le dieron vuelta al marcador El primer tiempo fue más que entretenido En el partido de Cruz Azul contra el Atlético de San Luis Quienes se midieron en gran parte de los minutos Sin embargo, los goles empezaron a caer Casi sobre el final de esa etapa En donde Ignacio Rivero logró abrir el marcador Con un buen cabezazo En donde le ganó Alcata Domínguez Eso fue cierto A mí me encantó el primer tiempo de nuestro equipo Cruz Azul Me encantó todo el partido Durante los 90 minutos y más Pero después Antes, un poquito antes de la expulsión De Piovi No me gustó ya como estaba jugando en nuestro equipo Cruz Azul Ya no se diga cuando expulsan a Piovi Y luego viene el autogol Donde Eric Pues la riega toda Bueno, sin embargo La alegría les dudaría extremamente poco A los dirigidos tácticamente por Martín Anselmi El tanto de Nacho llegó al minuto 32 Y la igualdad en el marcador fue al minuto 34 Un cabezazo elevado Potosino dio al travesaño Nadie llegó a despejar Y en el rebote empató las cosas Bolí Ya en el cuarto minuto añadido En ese primer tiempo Otro error defensivo en los balones aéreos Le permitió a Bolí rematar con cabeza El esférico dio otra vez En el palo derecho de Kevin y Javier Fíjense, sí fue cierto Los dos goles fueron muy parecidos Fueron de rebote en el marco Y volvieron a rematar Como que estaba dormida nuestra defensa Pero bueno En el palo derecho de Kevin Mier Y Javier Güemes Dio vuelta las cosas Festejando con la pelota dentro de su playera Festejando el embarazo De su pareja Tal y como se puede apreciar en el video La marca de Bolí Primero la suelta Gonzalo Piovi Quien dejó de mirar Al marfileño En su corrida al área Luego Eric Lira No pudo ganarle En el salto Al delantero Que llegó a cuatro tantos En el campeonato Y de allí cuando Juárez Pudo capturar El rebote Si bien Lira pidió falta Tras quedar tendido Realmente todo fue lícito Fue un gol más Del Atlético De San Luis Gracias mis hermanos Bueno mi banda Primeramente vamos a Darle vuelta a la página Hay que seguir apoyando A nuestro equipo Corazul En ese siguiente partido Que viene Vamos contra las chivas Las chivas dicen Por ahí va a tener que pagar Los platos rotos De la jornada Ocho Ojalá Pero sobre todo Que nos regale Nuestro equipo Corazul Un partido lleno De espectáculo Bueno mi banda Pongan en los comentarios Que este Cuál es tu posible Marcador Contra las chivas Y mándale Tu bonito deseo De buena vibra A nuestro equipo Corazul Que le vaya súper bien Que tenga un partidazo Que le gane a chivas Que se traiga Los tres puntos Que vuelva a regresar A ser invicto Todos esos deseos Ponlo en los comentarios Y también pon Arriba El Cruz Azul Bueno mi banda Vámonos Mi 042 Bueno me están pidiendo Saludos para Banda de Corazón Azul Y voy a mandar saludos Para Marco Eustaquio Rivera Filiberto Juárez Rogelio López Gilberto Martínez Para Guadalupe Pacheco Luis Hernández Y Miguel Ángel Bonilla Telles Todos ellos De Corazón Azul Que ya tienen Más que puesta La camiseta Para apoyar A nuestro equipo Corazul Ok mi banda Claro que sí También vamos a mandar Saludos A Jaso Hidalgo Lagunas Oaxaca Y al Barrio Oaxaca También a Matías Romero Y a todo el ritmo De Tehuante Bueno mi banda Y como siempre No me desprecian Les adiós Y hasta la próxima Pongan los comentarios Arriba el Cruz Azul Arriba mi afición azul Vámonos mi 042 Pongan los Le Vos Eso Muy bien ¡Gracias!